Muy frecuente en restauración es ofrecer comida sin gluten implantando un sistema de gestión del mismo sin tener en cuenta ingredientes susceptibles de contaminar el espacio. Este es el caso, por ejemplo, de las harinas con gluten. De nada sirve freír pescado, por ejemplo, con harina sin gluten en freidora exclusiva si al lado o en el mismo espacio estamos enharinando pescado con gluten, pues la harina al ser volátil contamina todo el espacio. Por tanto, para ofrecer garantías sin gluten es indispensable el no uso de harinas con gluten, pudiendo ser estas sustituidas por otras alternativas.